Bueno, a ver si ya se están mal los dedos. Qué bonito fue eso. ¿Estás nervioso ahora? Y la bolsita. Yo fui mecánico. Tranquilo. Igual que Titi dice. Tranquilo Don Luis. No, aunque no lo creas, yo cambiaba los cates con mi papá ahí. No, pero igual el Titi dice que fue mecánico. Pueden echar a perder porque para allá se gana esto o aquel hacía una apuesta porque ustedes quieren echar a perder. No, yo no fui. No, yo no fui. Ustedes van a perder y no van a ganar bien. Están todos perdidos. Toma que gane que más necesidad tenga. ¿Papá Demir? Yo tengo necesidad. Es el regalo que quiero ver. A la Ingrid están poniendo eso. Quiero yo eso. Al menos que quieran esto. Yo creo que con un sartén se voy a ganar. ¿Quién se ganaría esto? Esperate Roma. Ya te voy a hacer. Yo se lo voy a llevar para ver si blanqueo. No se sabe por qué. Es el cabal. ¿Quién salió? ¿Quién va a ser el suertudo de ganarse el Pai? Sí. ¡Muchacos! ¡Dios! Ali ya está muriendo. ¿Está? ¿De la otra? Miren, al revés. ¿Los dos? ¡Eso es una cifra! ¡Eso es una cifra! ¡Eso es una cifra mecánica! ¡Ahí cuándo la van a ver! Ahí dejá todo lo que se lo lleve, esto lo tiene que componer su plazo, no va a ser un ligado. Pero esos son los tornillos que estoy poniendo yo. ¡Qué bonitas están esas! Los cuerpos los pusieron ustedes. Con la sillita. Y la mesita está en la silla. Como así. ¿Cómo estamos? ¿Y el de pareja? ¡Ah! Se nos puede poner a la palma. Mejor una manita de poker. ¿Aquí es? Se ve encima. Vamos a jugar un juego de lamas ahí. Sienta. Ya me vio poniendo la... ¡Aquí no cabe! Póngala. Si no la agarres que se la vas a tocar. No pasa por la vida. No pasa por la vida. No pasa por la vida. La mayoría es enterrada la gente. El piso tiene que ir allá arriba. Un piquetillo ahí. Los vasos. Estaba por ahí. Esta bolsita aquí la voy a dejar ver. El que gane la mesa se la lleva. Pues aquí están los repuestos. Aquí están las guachitas. Y aquí está el mapa. ¿Cómo va el mapa? ¿El manual? ¿El manual es como el mapa? ¿Qué dice? Ahí está el mapa. Ya no es el manual. La mapa, la mapa. Bueno muchachas. La suerte. El que no ganó. No ganó. Así que dejo una vez avisado a todos. El que se llevó el pais, el pais. Y el que se llevó nada. Nada. Es nada. Lo bueno es que el pais te trae eso. ¿Estás de acuerdo verdad? No traes. ¿Dónde pisas el pais? No hay para todos. ¿De acuerdo? Sin pelo. ¿Dónde pisas el pais? ¿Dónde pisas el pais? ¿Dónde pisas el pais? ¿Dónde pisas el pais? Dice Tiri que ganó el pais y ganó el pais. No. Esto va sólo. No va incluido. ¿De acuerdo, man? ¿De acuerdo, man? ¿Firmado? ¿De acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo o están seguros? Sí, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo todos? ¿Dice en qué? Sí, estamos de acuerdo. ¿De qué? ¿Por qué? No, yo. ¿No estoy de acuerdo? ¿Por qué no estás? si no escucho lo que dijo no estoy de acuerdo? no escuché lo que dijo de acuerdo? pero de que? el que se lleva el paste a la recuperación de este del estufo, como se llama? no porque el paste es salvado pero es tu suerte pero el premio mira no solo el paste no solo el paste no porque ese un ratito lo voy a ocupar pero al menos no se ve con las manos vacías va a llevarse un paste mejor llevarse el paste que nada pero que platicadera tiene la maría ella platicas sola maría platicas pues si? estamos bien todos? si! la pequeña a la pequeña va a ser tb chiquita tb grande que va a ser esto? no mire güey el güey solo con el código que pongas ahi cual código? no hombre para que? solo con dos si? como que tuviera la max para poner el coder un max? esta bien bueno batido ahorita yo creo que unos van a ir agregados dos por ejemplo la plancha lo voy a acompañado con otro o algo asi como con los tacitos asi ahorita se van a ordenar todo asi como vaya si porque ahora Bryan ya vio osea que no hay Bryan los pequeños van a ir dos cuantos somos? Bryan dice cuantos somos? somos como 22 22 22 ya viste? entonces el pato es chiquito mas se va a comer es que ya tiene su familia es que ya tiene su familia el chiquito va valiendo dos no pero ese si va a ir solo dice asi esta diciendo rojo ahí viene Bryan con la lista bien coo homados no somos nosotros todos somos 1 2 todas 6 ¿Te metemos jabón o no? Todos esperando a ver qué dice 21 21 21 ¿Estamos bien? Somos 21 Y de los 21 ninguno se va a llevar ¿Cuánto sabe? 21 Y uno dice Dice el Elmer que si va al Pache que se lleva una tele también Un poco más chiquito El Elmer dice El Elmer dice El Pache si va solo No, porque ahí están los premios Hay como 30 38 38 Los van a unir ¿Cómo se llama? ¿Pasaron una silla? ¿Por uno o uno? ¿La silla la pasaron por uno o por dos regalos? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿No? ¿La paremos el mueble o no? ¿No? Bien ¿No? Ya están enlizando ¿Y me va a ir a la cena? Veo la Silla ¿No va? Bueno Entonces ya quedamos entonces Somos veintiuno Tomate papá Tomate papá Quiere que cambie los papeles Una pluma ¿Hasta dónde llegó la... Los culebras Estos tornillos le das al tío Mira... Son buenas Son buenas Siéntese en la mesa Está bueno porque está soltado El rojo también El rojo también está algo bonito Si pero... Ya lo caldaste Ya lo pulseaste Está pesadito y ya lo caldaste Ya dijiste como va a ser la dinámica Mira pues Lo mejor es lo de la dinámica Nuevamente Pero ustedes lo escucharon todo Es que cada quien va a votar Por una persona Por ejemplo digamos que Si a mi me cae bien una persona No se yo voy a decir Que se lo gane ella Que se lo gane ella Pero solo uno tiene que dar más votos Votación va a ser Ajá Y el que lleve más votos El que es el mejor O el más chingón aquí O quien se la rife mejor Uno va a decir Ah yo voy a votar por Brian Porque ese puta del diagüevo Se la rifa O hace mejor No se que cosa Entonces imagina si Alguien que es este hombre va Lleve diez votos con él Él tiene que escoger Aquí O sea que él no va a llevar Un papelito así como un sobre pues Va a coger su premio Va a coger su premio Solo uno nomás Y al resto Y al que le toque O sea que va a tener la ventaja Porque él va a venir Elegir el que él quiera Sí porque Si es por papelitos Si es por papelitos Entonces Si te toca el pastel Te chingaste Pues sí Te chingaste O sea que El pastel no se va ¿Ah? No lo comemos No, pero vos tenés suerte hombre Confía en A ver el pastel Me voy a llevar Me voy a saber que no Bien, vas a ver La lincha también Dijo yo Dijo la lincha Se creyó el pastel también Pero así Así que Acariche el pastel Por si un caso Le va a tocar mal Andarle para ti Tú No 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 Se va a tener más votos Pero ya no lo voy a decir Sí Tal vez Tal vez De la televisión Yo Yo sí voy a ver Si me acabe ¿Qué quiero ver? De las patas De premio ¿Quedes dar el pastel? Ya practiqué por si me lo llevo Lo querés de premio Titi Lo querés de premio Sí porque yo no tengo suerte Que me toque el bicho El bicho El bicho El bicho Por si acaso Pero acarícelo Acariciado Mucho quiere Nadie le agrada el parche No Ese es el bicho Pero el parche El parche Es el bicho No quería tirar Si le tocaba a él El parche ¿Dónde lo queremos? El parche Casi el bicho De las mujeres Cuál es el más codiciado De las mujeres De las mujeres Más codiciadas De las mujeres Me gusta la mesita A la Diving Es cierto si lo tienen. ¿Parte? Lleven el pastel. Lucha. Ahí me dijo la estufa. El tocador salió. ¿La estufa? ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué querés? Un cuerpo de bollas. ¿Este? La lucha. ¡No! ¡Vamos! ¡Ay qué bonito! Le quisiera llevar eso. La microondas. ¿La María? La 3. La 3. ¿No querés María? ¿No querés otra cosa? ¿By the over qué? Will. Yo quiero... El ropero, o sea la estufa. ¿Y la bocina para mí? Esa ya me la compraron. Yo la había puesto a Maña Verde. Ya compré una. ¿Y esta hoy? La patrón. ¡Chilo! ¡Chilo! Tened cuidado porque él le ha dicho que lo tiene así. ¡No!